Hace mucho tiempo yo tuve una novia Yo tuve una novia que se llama Marbella Hace mucho tiempo yo tuve una novia Yo tuve una novia que se llama Marbella Yo la quise mucho con todo el corazón Y al pasar el tiempo me tuvo una traición Yo la quise mucho con todo el corazón Y al pasar el tiempo me tuvo una traición Y por eso yo les digo a todos mis amigos Con esa mujer Yo me tiré al olvido Y por eso yo les digo a todos mis amigos Con esa mujer Yo me tiré al olvido Hace mucho tiempo yo tuve una novia Yo tuve una novia que se llama Marbella Hace mucho tiempo yo tuve una novia Yo tuve una novia que se llama Marbella Yo la quise mucho con todo el corazón Y al pasar el tiempo me tuvo una traición Yo la quise mucho con todo el corazón Y al pasar el tiempo me tuvo una traición Y por eso yo les digo a todos mis amigos Con esa mujer Yo me tiré al olvido Y por eso yo les digo a todos mis amigos Con esa mujer Yo me tiré al olvido Dice que soy mujeriego Yo no lo puedo negar Porque todas las muchachas las empiezo a enamorar Dice que soy mujeriego Dice que soy mujeriego Yo no lo puedo negar Porque todas las muchachas las empiezo a enamorar Siempre que llego a una fiesta Luego empiezan a gritar Dice llego el mujeriego Ahora se las va a llevar Siempre que llego a una fiesta Luego empiezan a gritar Dice llego el mujeriego Ahora se las va a llevar Dice que soy mujeriego Yo no lo puedo negar Porque todas las muchachas las empiezo a enamorar Dice que soy mujeriego Yo no lo puedo negar Porque todas las muchachas las empiezo a enamorar Siempre que llego a una fiesta Luego empiezan a gritar Dice llego el mujeriego Ahora se las va a llevar Siempre que llego a una fiesta Luego empiezan a gritar Dice llego el mujeriego Ahora se las va a llevar Dice llego el mujeriego Ahora se las va a llevar Dice llego el mujeriego Ahora se las va a llevar Dice llego el mujeriego Gracias.